1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Miitud me Fasicamente a feliz Quiero dierte Sembra o справa La vida será así Subtitulado por Jnolo Nosotros dos, besas de un mismo Dios, tan extraño y tormento si es nuestro amor. Volar el mar, encuentras flores arrancadas en mi alma son para ti. Quiero estar a ser, perdiste a morir, hundirme con tus ojos, a ver cuándo te vas, perdiste a morir. Seguirte por la arena, es a te extrañarme, eso es felicidad. No tardes más, no tardes más. Un agua de mi ser, tantos besos arrancados para ti. Quiero estar a ser, perdiste a morir, hundirme con tus ojos, a ver cuándo te vas, perdiste a morir. Seguirte por la arena, es a te extrañarme, ser feliz a ser.